Hasta el 30 de noviembre tenés plazo para inscribirte en el nuevo Procrear Solución Casa Propia. Lo que tenés que hacer es ingresar al sitio web procrear.anses.gov.ar y elegir la opción Solución Casa Propia. Antes, verifica que tus datos estén correctamente ingresados en el sitio del ANSES. Crear Solución Casa Propia es un esquema federal que combina una bonificación del Estado de hasta 300.000 pesos, un ahorro familiar y un crédito hipotecario de cooperación mutua. El crédito consiste en cuotas iniciales bajas de hasta 20 años para comprar una casa nueva o usada de hasta un millón y medio de pesos.